muy buenas buenas a todos bienvenido a este su canal hoy vamos a hacer una pulsera sencillo sencillito donde hasta un niño puede hacer para que nos ayude en casa haremos esas pulseras con cuerina está con cerámica vamos a utilizar cuerina gruesa yo tengo cerámicas tenemos que usar cerámica o madera o cuentas de acrílico que tenga perforación grande para que puedan introducir rápido en la cuerina gruesa bueno acá voy a usar balines igual tiene esa perforación grande tijera y encendedor bueno lo primero que yo voy a hacer voy a introducir los balines introduzco los balines la cerámica y los balines que se vamos a cortar entonces acá vamos a introducir el balin la cerámica y el balin la cerámica y otro balin y entonces ahí vamos a quemar la punta acá con cuidado vamos a hacer ahí para que el balin no salga igual al otro lado hacemos lo mismo quemamos las puntas bueno ya hacemos esto vamos a cruzar la pulsera los dos hilos los dos extremos cruzamos y que vamos a hacer nada más vamos a hacer un amarre uno nada más y vamos a amarrar el hilo cruzamos en el dedo y vamos a pasar acá abajo y ahí vamos a salir y jalamos y jalamos y jalamos ya quedó ahí y el otro lado igual vamos a cruzar esto uno nada más introducimos con todo el balin ahí salimos ahí salimos ya simple y sencillo esta pulsera si yo no tengo cerámicas tengo acrílico también podemos hacer pero que tenga esa perforación grande para que esa cuerina entre ahí si no tengo ese cuerina grueso podemos usar lo más delgado lo que tenga ahí quedó ahí quedó mi pulsera sencillo rápido y ahí yo tengo el acrílico ahí igual lo puede hacer si no tengo balines lo puedes hacer lo puedo hacer sin balín acá introducimos y en la punta vamos a hacer vamos a quemar igual como el otro quemamos para que esa punta no se vea todo feo ahí quemamos igual cruzamos y vamos a hacer un nudo y aquí yo puedo si quiero hacerle nudo en la punta de acá lo puede hacer así mire primero hacemos el nudo acá y ha quemado la punta hacemos un nudo aquí ahí queda el nudo ahí igual el otro lado vamos a hacerle nudo lo mismo lo mismo le doy un amarre así de sencillo es esa pulsera para que nuestros niños y nuestras niñas nos ayuden acá acá ya tengo mi pulsera de acrílico si no tengo cerámica puedo usar acrílico madera lo que lo dije que tengo ahí botado podemos utilizar ok y ya termina con mi pulsera acá voy a acomodar que vea como queda ya solo podemos colocar esto ya así quedó sencillo mi pulsera con acrílico y este es con cerámica para caballeros acá si tenemos un niño podemos este el largo del hilo son de once y medio o si no de doce el hilo de once y medio o dos depende de la mano del hombre porque hay manos de hombre más grueso y hay otros que son delgadas y que mínimo de once a doce podemos utilizar y ahí quedo mis pulseras sencillitas y un poco nada más nada más una cerámica lo que si no tenemos cerámica podemos usar madera podemos acrílico bueno espero que le haya gustado este tutorial que tenga un bonito tarde dios lo bendiga a todos y y y y y y y